El Gobierno ha presentado el anteproyecto de presupuestos a los agentes que conforman el Consejo Económico y Social en Navarra. Los sindicatos ya han mostrado su rechazo a esas cuentas del Gobierno. El Ejecutivo, por su parte, espera comprensión por todas las partes presentes en ese Consejo, alegando que son unos presupuestos los más realistas que se pueden presentar en un momento de crisis como este. Las voces más críticas han llegado desde los sindicatos que opinan que no son unos buenos presupuestos porque inciden en los recortes. Las políticas activas de empleo, que son las que dotan de mayor nivel de empleabilidad y, por tanto, mayor nivel de competitividad a las empresas, tienen un tajo importante. Los recortes solo producen problemas y perjuicios al conjunto de la sociedad y de la ciudadanía. No hay ningún cambio significativo, sigue la política de recortes, sigue la misma política de querer hacer pagar a la sociedad los beneficios de otros. Somos un sector que podemos generar empleo siempre y cuando las políticas agrarias estén en consonancia con las necesidades de Navarra. Los empresarios se muestran favorables a un gran acuerdo entre los grupos parlamentarios porque creen que es preferible que haya presupuestos a que haya unos prorrogados. Hay cosas que me parecen bien y cosas que no me parecen bien, por eso hacemos estos comentarios, pero fundamental y por encima de todo está el que haya un consenso. El Gobierno considera las cuentas realistas y adecuadas a los tiempos de crisis en los que estamos inmersos. Lo que me gustaría es que se entendiera por parte de los diferentes agentes que están en esta reunión, que son los presupuestos que el momento requieren y que contar con el mayor consenso posible. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo cuyo principal cometido es la misión de informes sobre anteproyectos como este, el de Presupuestos Generales. Del CES forman parte representantes de la Administración Foral, de los sindicatos, de la Patronal, de la Asociación de Consumideros IH o de la Asociación de Empresas Laborales, entre otros. La Mesa y Junta de Portavoces ha tramitado hoy las cinco proposiciones de ley presentadas por la oposición para una reforma fiscal, algo en lo que los grupos esperan llegar a acuerdos. Lo que sigue generando desencuentros entre la oposición es la gestión que se hizo de Caja Navarra. Los socialistas insisten en que no hay nada que investigar. Navay, Bildu e Izquierda Esquerra insisten en investigar la gestión de Caja Navarra, algo que no salió delante en el último pleno por la falta de apoyo de los socialistas. La Cámara de Contos la semana pasada presentó un informe no contradicho por ninguno de los partidos de la Cámara sobre ese estado de cuentas hasta 30 de junio de 2012. Lo que queda por analizar son, sin duda ninguna, la Caja de Ahorros de Navarra, las fundaciones públicas y las concesiones administrativas. Le decimos al Partido Socialista que no puede seguir cerrando las puertas a esa investigación porque al mismo tiempo le está haciendo el caldo gordo a UPN y está siendo cómplice a sí mismo de la falta de transparencia que caracteriza a UPN. Pero ese guante sigue sin recogerlo el Partido Socialista que dice que Caja Navarra no ha sido ninguna excepción de lo que le ha ocurrido al resto de cajas españolas. Roberto Jiménez, además, echa en cara a Navarra y Billu Izquierda Esquerra que no apoyaran su comisión de investigación sobre el estado real de las cuentas de Navarra. ¿Qué es lo que ha ocurrido en Caja Navarra? No ha ocurrido nada. ¿Aquí ha habido, como hemos visto, por ejemplo, en banquias una intervención por parte del estado? No ha habido. Si cada cual, para que salga una cosa, tenemos que votar los máximos de otro, esto no va a funcionar. Por cierto, que los socialistas han pedido al Gobierno de UPN que recurra también ante el Constitucional el decreto del Gobierno Estatal sobre Dependencia, una iniciativa que los regionalistas consideran innecesaria a la adversidad ya tomada por el propio Parlamento de Navarra. Discrepancias entre los representantes de las comunidades autónomas que esta tarde se han reunido en Madrid para debatir la reforma educativa que plantea el Gobierno de Mariano Rajoy. El ministro, José Ignacio Bert, ha dado a conocer el texto a los consejeros autónomos. Los puntos más conflictivos, el apoyo a la concertada, la repetición de curso o las pruebas de revalidad, u otras que molestan a las comunidades tradicionales como el incremento del 10% de los contenidos que fija el Estado. El ministerio aumenta su capacidad en las materias comunes y pasa del 55 al 65% en las comunidades con lengua cooficial y del 65 al 75% en el resto. Ir limando todas aquellas asperezas que pueda haber y conseguir un texto que tenga el mayor consenso posible. La reforma educativa contempla además adelantar la elección de los alumnos hacia la formación profesional o el bachillerato mediante optativas en tercero de la ESO. Un índice de fracaso escolar el doble que la Unión Europea, por lo tanto hay que hacer una nueva ley y entre todos tenemos que aportar y sumar esfuerzo. Desde Navarra, el consejero Iribas se muestra favorable a la reforma porque crea interesantes puntos como el fortalecimiento de las materias instrumentales, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, la autonomía de los centros o las evaluaciones con carácter diagnóstico. El Consejo de Ministros aprobó el texto el pasado 21 de septiembre y quiere que la séptima ley educativa de la democracia vea la luz en el verano de 2013. Los grupos parlamentarios han pronunciado hoy sobre la detención ayer en Francia de los navarros Joseba Iturbide y Zaskun Lesaca, presunta jefa del aparato militar de ETA y presunta responsable además de las armas de la banda. Entre las declaraciones, felicitaciones, ha habido a los cuerpos de seguridad del Estado y también hay quienes aseguran que estas detenciones no contribuyen a resolver el conflicto. Nafarroaba y Bildu critican la detención en Francia de la presunta jefa del aparato militar de ETA y Zaskun Lesaca y de su pareja y presunto lugar teniente Joseba Iturmendi. Consideran que es un paso atrás en el proceso de paz. Nos parece que no concuerda ni con las prácticas internacionales ni con lo que debiera de ser la actitud responsable, si lo fuese, de los Estados español y francés. Las detenciones son recetas del pasado que van justamente en el sentido contrario a lo que en estos momentos la ciudadanía demanda, que son verdaderos pasos que sean efectivos para avanzar en la resolución del conflicto. UPN, PSN y PP han felicitado a las fuerzas de seguridad y recuerdan que es obligación del Estado de Derecho llevar a los miembros de ETA ante la justicia. Una buena noticia, evidentemente. Todos los etarras que tienen que acabar en los tribunales de justicia acaben en el mismo y por lo tanto, felicitación. Felicitar a los cuerpos y fuerzas de seguridad por esas detenciones y decir que el Estado de Derecho nunca está ni entregua ni nada por el estilo. Ponen de manifiesto una vez más que el gobierno de España tiene un compromiso claro y firme de seguir trabajando para que los terroristas respondan ante la justicia. Lesaca e Itúrbide han sido trasladados esta mañana desde la comisaría de Dillon a la sede de la subdirección antiterrorista de la policía francesa en las afueras de París antes de declarar ante el juez. También consideran que las últimas detenciones caminan en la dirección opuesta a la solución de la situación política. Así lo han manifestado en esta formación que mañana, y cambiamos de asunto, va a llevar al Congreso una moción para tratar de equilibrar las desigualdades que existen en la sociedad entre quienes más tienen y quienes menos tienen. Según Eurostat, este diferencial ha crecido en un 2,7% en España desde el año 2008 y la desigualdad es mucho mayor en países como Grecia y Portugal. En su moción, Amayur propone que se suba el salario mínimo de los 640 euros actuales a los 1.075, que se anule la amnistía fiscal y la subida del IVA y que se implante un impuesto sobre las grandes fortunas. En el país de toda Europa que tiene unas desigualdades sociales más altas. Por eso creemos que es preciso abordar una política que aborde de una forma decidida y valiente el reparto de las riquezas y de las rentas existentes en nuestra sociedad. El primer día de protesta de los jueces navarros ha transcurrido sin incidencias. La jornada de protesta ha consistido en el cumplimiento estricto de las horas de audiencia para pruebas, vistas y causas, y ninguna de las citas previstas ha tenido que ser suspendida por causa de esta protesta. Desde el Tribunal Superior de Justicia en Navarra recuerdan que el motivo de la protesta judicial se debe a la situación de colapso que a su juicio sufren los juzgados y al control político de la justicia española. Anuncian que su forma de protestar será establecer el cumplimiento estricto de sus horas de trabajo y perder cargas razonables de trabajo. Cuarto encuentro entre Mariano Rajoy y Mario Monti en lo que va de año tras la reunión de hoy. El presidente español ha señalado que entiende que no es imprescindible en este momento para defender los intereses generales de los españoles pedir ningún tipo de ayuda a Europa. También Monti ha recordado la postura defendida por su país que resumió en que no piensan que Italia tenga que activar este instrumento europeo. Ambos líderes han coincidido también en señalar la apuesta común que hacen por la moneda única y por la presencia de Grecia en el mundo. 1.200 navarros sufren cada año un ictus. De hecho, esta patología es ya la segunda causa de mortalidad en España, aunque en los últimos años la mortalidad ha decrecido gracias a la mejora de la detección precoz y de los síntomas y el control de los factores de riesgo. Navarra celebra hoy con este día con actividades de prevención el Día Mundial del Ictus. Uno de cada seis españoles sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Seguramente alguien que conozca. Frase contundente para concienciar este 29 de octubre, Día Mundial del Ictus, de la importancia de la prevención. Divulgar que existe el ictus, que es importantísimo, que no afecta solo a personas mayores y que se puede prevenir. Prevenir para curar y protegerse de la segunda causa de mortalidad en España, la primera en las mujeres. Pero al tener problemas de colesterol digo, oye, pues voy a intentar a ver si hay algún riesgo, algo, la azúcar me ha mirado, tengo bien. La tensión, aunque ahora tengo un poquito alta porque he venido muy deprisa, pero la baja la tengo muy bien. O sea que pienso que no habrá problema, pero bueno. Porque ya tengo una edad, que tengo 68 años y yo ya llevo una vida previniendo. Pero he dicho, voy a enterarme y esta prueba de dobles o como se llame, quiero hacérmela. Y que todos estemos informados sobre este tema tan grave que puede ser un ictus. 1.200 navarros sufren cada año un ictus y se estima que un tercio de los pacientes que lo sufre fallece. De hecho, cada seis minutos el ictus mata a una persona en España. Yo debo saber si soy hipertenso, si soy diabético, si tengo alguna anomalía del colesterol, si sufro alguna cardiopatía, tengo sobrepeso, si ronco y tengo apneas, si soy una persona que no me controla con la dieta, etcétera, que hago vida sedentaria, combatir esto. Pero el ictus no tiene edad y un 20% de los que lo sufren no tiene más de 55 años. Detrás de estas cifras, verdaderas historias humanas. Almudena revisa con su marido los viejos álbumes de fotos. El pasado es lo único que Pedro recuerda. Hace cuatro años sufrió un ictus que le dejó como secuela déficit de memoria inmediata y a corto plazo. Sí conocí ya a Pedro. Lo que hago ahora, dentro de un rato ya no me acuerdo. Es una de las miles de personas que en España han sufrido una lesión cerebral brusca. Todas se quejan de la falta de información. Para nosotros es mucho más fácil que nos hubieran dicho, mirad, tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que con una adecuada rehabilitación, pues Pedro puede llegar a tener una calidad de vida muy digna. Y está claro que así ha sido. Noticia mala, lo tenéis que pagar vosotros. Las ayudas públicas en estos casos son prácticamente inexistentes. Pedro ha logrado mejorar gracias a la terapia en un centro privado. Ya empieza a salir de casa, incluso se atreve, con pequeños recados. La panadería y la carnicería es lo único que conozco, y la frutería. Pero sales solo. Sí, sí, voy solo. Antes del ictus, el trabajo de Pedro le llevaba a viajar por todo el mundo. Ahora, estos cortos trayectos se han convertido en todo un reto diario. Las prioridades han cambiado y también los sueños. Yo me conformo como estoy. O sea que me quedo como estoy y punto. 860.000 familias en España viven o han vivido en su hogar el daño cerebral adquirido. Una pandemia silenciosa que llega bruscamente para cambiar la vida de enfermos y familiares. La presencia de los padres en la unidad de neonatología del Complejo Hospitalario de Navarra va a dejar de tener restricciones horarias. Desde hoy se eliminan las restricciones de visitas y las estancias de los padres que van a ver a sus hijos recién nacidos. Hasta ahora, los padres tenían solo tres horas para ver a los pequeños, una hora por la mañana y dos por la tarde. Desde hoy ya no tienen esas restricciones. Y es que está demostrado que la participación de los padres en el cuidado de sus hijos ingresados favorece la evolución de los pequeños, disminuye el estrés paterno y prepara mejor a los padres en la adaptación posterior tras el alta a su domicilio. Este área de neonatología que ven acoge una media de 26 o 28 niños con enfermedades de diversa gravedad. Se ha visto y se ha demostrado que un padre que colabora en el cuidado de su hijo recién nacido enfermo pues este evoluciona mejor, las cosas van mejor y sobre todo que supone una ayuda tanto para el niño enfermo como para el padre. Por un lado están contentos, por otro están un poco con una incertidumbre cómo van a organizar, quién va a entrar. Aportarles conocimientos para que ellos sean capaces de trabajar conjuntamente con nosotros en el cuidado de sus niños. El sector del turismo es uno de los que mejor está resistiendo la crisis. De hecho, en 2011, más de 1.100.000 viajeros visitaron Navarra. Para que estas cifras sigan en aumento, se ha elaborado un nuevo plan integral de turismo. Este plan gira en torno a la naturaleza, la cultura, la historia o la gastronomía. Está compuesto de cinco macroprogramas y de 22 programas y 83 acciones. Todas ellas con algo en común, la calidad del producto. Tiene que reunir el conocimiento, la innovación y la aportación de todos. Calidad de los alojamientos, calidad del servicio, calidad en la prestación de todo lo que simboliza y representa el turismo en Navarra. A pesar de que el sector ya representa entre el 5 y el 6% del PIB, desde el gobierno creen que Navarra necesitaba revisar sus planes de turismo y no solo actualizarlos, para poder ofrecer servicios diferenciados y competitivos. Por eso han reorganizado los principales productos y se han buscado nuevos nichos de mercado. El turismo de salud. Estudiar en Navarra es otro motivo de atracción turística, de atracción de visitantes. La observación de Aves es un club de producto que está en estos momentos funcionando. Apuestas como la de San Francisco Javier, aprovechando este conocimiento, pues dirigirnos también al desarrollo del turismo de interreligioso. Necesitábamos introducir factores adicionales de madurez. Lo que hacemos es, con este instrumento, una mayor segmentación por productos, mercados y segmentos de visitantes. También introducimos una mayor diversificación. A pesar de esto, el gobierno seguirá impulsando los productos que han dado buen resultado y que han situado a Navarra entre las regiones con el índice más alto de satisfacción entre los turistas. Pues hoy Bildu en Pamplona ha criticado la falta de estrategia de UPN en materia de turismo en la capital navarra. Asegura que han fracasado en su gestión, poniendo como ejemplo la disolución el pasado 3 de julio de la Convention Bureau, un ente de gestión de participación público-privada. Piden un cambio radical en la línea de actuación, desarrollando un nuevo plan estratégico. Una petición que Bildu va a trasladar el miércoles al Pleno, en el Pleno del Consistorio, en forma de moción. Resaltar fundamentalmente la falta de clarificación que ha existido, poniendo en marcha una serie de iniciativas sin tener claro el objetivo final. Siempre además con una visión muy limitada del fenómeno turístico que UPN ha encuadrado única y exclusivamente dentro de la actividad económica. El gasto medio de los hogares en Navarra en el año 2011 fue de 33.472 euros. Es una cifra que sitúa a la comunidad foral a la cabeza de las comunidades con mayor capacidad de gasto por familia, junto con el País Vasco y Madrid. A nivel nacional, el gasto medio por cada familia se sitúa en 29.482 euros. En 2011, un 1% menos que en el año 2010. El Instituto Nacional de Estadística compara el gasto con el de hace 5 años y confirma que ahora prescindimos un 25% más de la ropa y el calzado. También intentamos no desembolsar grandes sumas en muebles ni en electrodomésticos. Hemos pasado de gastar 1.800 euros a 1.300 cada año. Pero hay otros gastos de los que no se puede huir. Sube el del alquiler. De 600 euros de media pasamos a los 800 euros mensuales. Inevitable pagar más por la luz, el agua o el gas, que suben el 21%, un total de 9.000 euros al año. Se desploma la compra de vehículos un 51%. Ni compramos coches ni salimos demasiado fuera de casa. Si te tienes que ir a cenar un día o a comer, pues te quedas en casa. Primamos de todo, ¿no? Lo que necesito es comer, vestir, no ir como un torro o todo lo demás. Los gastos de restaurantes, espectáculos y viajes caen un 11%, pero también intentamos ahorrar en la compra de alimentos, 3.900 euros al año en comida. Y también miramos de no gastar por si esto se pone peor. Sube lo que pagamos por la enseñanza un 12% y aunque nos cueste un 9% más, no renunciamos ni a beber ni a fumar y pagamos 600 euros al año por este consumo. Uno de los datos más curiosos es que por primera vez la tercera edad supera el nivel adquisitivo a los jóvenes. Les vamos a hablar ahora de un negocio que resiste y muy bien a la crisis. Una inmobiliaria especializada en la atención a ciudadanos de nacionalidad china. Eso es lo que caracteriza a la inmobiliaria POU. Abrió sus puertas en plena crisis y la contratación de una comercial china le ha ayudado a diferenciarse de los servicios que ofrecen otros en negocios de este tipo. La financiación para la compra de una moto fue la que unió por primera vez a estos dos empleados de la inmobiliaria POU. Carlos abrió este comercio hace dos años, en plena crisis, y su seña de identidad es el trato especial a los clientes de nacionalidad china, un colectivo especialmente activo en la compra de locales y naves. Es un público con una forma de negociar especial y vemos que sobre todo hay un inconveniente que es el idioma. Es muy difícil llegar a un acuerdo o un entendimiento con ellos. Y para un mejor entendimiento con estos clientes contrató a esta mujer. Sonia es la comercial de la inmobiliaria. Lleva 18 años viviendo en Pamplona y eso le ayuda a ofrecer un mejor servicio a los clientes de nacionalidad china. Vas a otro país y de repente encuentras a alguien de tu país y que abra tu idioma y entiende lo que tú quieres y te ayuda a buscar porque está un sitio que no conoce porque mucha gente viene de Barcelona, de Madrid. Este trabajo le ha permitido a Sonia integrarse más en la sociedad navarra. Estás en una tienda trabajando, pues conoces las palabras que más usas, que es un papel higiénico o botella de limpieza. Pues no, aquí me abre un mundo diferente, me ayuda a conocer mejor la forma de ser de los españoles. Con decenas de trabajos a sus espaldas, el optimismo que define a Sonia le permite dejar de lado todos los miedos. Vamos a dar un paso para adelante y eso tenemos que hacer todos. En un tiempo de crisis, da un paso adelante. Esforzarte, arriesgarte. La vida es un juego y jugamos porque si no, perdemos todo. Una filosofía de vida que siempre la acompaña y que es más importante que nunca con la situación económica actual. Casarse por la iglesia ya no es la primera opción para aquellos que deciden contraer matrimonio. Lo dicen los datos de forma generalizada en todas las comunidades. En Navarra, el año pasado, seis de cada diez parejas decidieron casarse, unirse en matrimonio y eligieron una ceremonia civil. Besos que saben a boda. Jesús y Virginia se casan. Yo porque desde pequeñita sabía que me quería casar. Sabía que me quería vestir de blanco, entrar por la iglesia y hacerlo así. Ilusión. Ilusión que parecen compartir cada vez menos porque hay menos bodas cada año. Miremos atrás. En 2004 se casaron 220.000 parejas. El año pasado fueron 60.000 menos. Por lo civil es que es muy frío. Allí en un juzgado los juzgados son para los pleitos. Cuando ya a lo mejor nos cansemos uno del otro entonces ya vamos a jugar. Pero de momento por la iglesia. Pero cada vez también son menos los que optan por el arroz. El año pasado 80.000 bodas en la iglesia, 95.000 civiles y volvemos al 2004. Eran 140.000 los que se subían al altar y tan solo 80.000 los que iban al juzgado. Aunque ahora, sobre todo, Romeos y Julietas sellan su amor sin casarse. Cada día que te levantas hasta que te acuestas es un matrimonio todo lo que tenga que ver con convivencia y con reacciones de la otra persona, el encontrarte situaciones nuevas, el día cotidiano, todo eso es matrimonio. Para mí él es mi marido. Bueno, es mi novio pero yo no veo más allá. Somos una pareja, somos un matrimonio, convivimos juntos, aunque no lo hayamos firmado. El sí quiero se dice una vez en el altar y en cambio hay que decirlo todos los días. Al final lo importante es que el día a día sea bonito. Entonces yo eso lo tengo, tengo una historia bonita. Son besos de amor, aunque no sepan a boda. Dentro del ámbito de la cooperación para el desarrollo, la denominada educación para el desarrollo ha ido cobrando mayor relevancia y se ha consolidado como uno de los ejes fundamentales para la formación de una ciudadanía solidaria y comprometida con los derechos humanos. Esta educación ha encontrado formas de integrarse en las universidades. Uno de ellos son los programas pioneros en este campo que ha sido el de formación solidaria de la UBNA, que ha cumplido 10 años en el 2011. Aprovechando esta circunstancia, estos días están celebrando unas jornadas con el fin de crear un espacio de reflexión sobre este tema en que todas las personas e instituciones implicadas puedan aportar su opinión y compartir su experiencia. Destacamos habitualmente las cifras de fallecidos en las carreteras y en esta ocasión, en las últimas 48 horas, las del fin de semana, se han saldado con un único fallecido en un accidente de tráfico. En lo que va de año han fallecido 1.100 personas en las carreteras españolas. Son 121 menos que en la misma fecha del año pasado. No queremos accidentes, o sea que siempre hacemos todo lo posible para evitarlo. Y este fin de semana casi lo conseguimos. Solo ha muerto una persona en accidente de tráfico. Influyen distintos factores. Hay que tener en cuenta los factores sociológicos, como puede ser el tiempo, el hecho de que colectivos ya no cojan tanto los vehículos como antes, como pueden ser las motos, el hecho también, por ejemplo, que sea final de mes. El puente también influye. Muchos han preferido dejar los planes para el próximo fin de semana. Por su parte, los conductores aseguran que cada vez son más conscientes de las normas de seguridad vial. Eso me lo tienen más cuidado, ¿no? Porque dicen, joder, que me quitan cuatro puntos. Las campañas de seguridad vial han hecho que todos nos concienciemos más y tengamos más precaución, aunque sean trayectos cortos. Ya, no se bebe menos, incluso. En lo que va de año han fallecido 1.106 personas en las carreteras españolas. 121 a menos que en la misma fecha del año pasado. Y la Policía Foral ha realizado 16 denuncias por infracciones por no respetar los semáforos en la pasada semana. En total hubo 117 controles policiales con 35.000 vehículos controlados. Las 41 infracciones registradas suponen el 0,12% de los vehículos vigilados. Se trataba en esta campaña de comprobar la incidencia de este tipo de infracciones, denunciar las detectadas y disminuir el número de accidentes. Los que vamos a controlar son... En tiempo de deportes, además de repasar el partido de Osasuna y de los cuatro equipos navarros en segunda B, veremos imágenes de las victorias en baloncesto. UNB sigue líder y Planasa se ha recuperado de la derrota de la semana pasada, ganando en Cáceres. Y además celebraremos los 70 años del Sagrado Corazón de Jesús que vela por todos los tubelanos desde el Cerro de Santa Bárbara. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Y si Osasuna no consiguió sumar en el Vicente Calderón, sí lo hizo el filial. El Promesas cosechó un empate ante el Turuel en una jornada en la que solo el Peñasport logró la victoria. En otra circunstancia, un punto en casa ante un rival directo en la lucha por la permanencia sería escaso, pero para un equipo que acumulaba ocho derrotas seguidas y que no puntuaba desde el debut liguero, significa mucho más en el aspecto anímico. A pesar de que un empate parezca poco, para nosotros ahora mismo es mucho. Osasuna Promesas empató a uno ante el Teruel. Los dos goles en la primera parte. Comenzó adelantándose el conjunto aragonés al cuarto de hora de partido gracias a este tanto de Cristian. Lejos de venirse abajo, el filial rojillo logró empatar en el 34, merced al gol de Jorge Galán. El peor resultado no sucedió en Tajonar, sino en Tierras Vizcaínas, donde Lizarra sucumbió claramente ante la Morevieta por 4-0. Un resultado que, pese a que al descanso los estrellicas se fueron perdiendo por la mínima, pudo ser mayor. El resultado hace, evidentemente, justicia a lo que se ha visto sobre el terreno del juego. El Izarra apenas gozó de esta ocasión de Stieder y los de Estella vuelven a caer a puestos de descenso. También perdió el Tudelano a domicilio. Lo hizo en Lleida con un solitario gol del conjunto catalán. Los riberos sufren su tercera derrota consecutiva y su cuarto partido sin ganar. Quien sí obtuvo tres balizos puntos fue la Peñaspor ante el Real Unión de Irún. Los de Sergio Amatrien rompen una racha negativa de cuatro partidos. No sé si hacen méritos a lo que estábamos haciendo, pero por lo menos compensa un poco estos últimos partidos que hemos tenido de muchísimo trabajo, de muchísimo sacrificio, hacer las cosas bien, pero tener poco resultado. La Peña y el Tudelano ocupan la mitad de tabla, mientras que Lizarra y el Promesas tendrán que pelear mucho para evitar el descenso. Leo Messi ha recibido este mediodía en Barcelona la bota de oro, que le acredita como máximo goleador de la pasada temporada con 50 dianas, dos más que Cristiano Ronaldo. El astro azulgrana ha dicho que sin sus compañeros no habría marcado todos esos tantos. Y esta es la segunda bota de oro que logra el argentino. UNB Ovenasa sigue líder en la Liga Femenina. Las Rosas lograron un hito histórico para la entidad. Enlazar tres victorias seguidas, dos de ellas a domicilio en este magnífico arranque liguero de las Navarras. Un cuarto es lo que aguantó el colista de Liga Femenina, el Ben Vibre, a las líderes de la categoría UNB Ovenasa. Las Rosas se impusieron por un claro 48 a 65. Solo en los primeros diez minutos las leonesas aguantaron. Los cuatro puntos de ventaja obtenidos por las Rosas en ese cuarto, más los diez cosechados en el segundo, rompieron el partido. Y es que el objetivo de las de Víctor La Peña era lograr esa renta de diez puntos y mantenerla durante la segunda parte. Sabíamos que índonos íbamos a encontrar un partido muy trabado y con un equipo con un Ben Vibre muy intenso. Bueno, estábamos preparados para esto y para saber que en el momento que nos dejaran una pequeña renta, intentar superar los diez puntos y a partir de ahí saber mantenerlo con la rotación. Es lo que hemos intentado, desgastarlas a ellas y lograr hacer mejor juego de pase que de dribbling para intentar sacar las mejores situaciones posibles. Junina fue una jornada más la máxima anotadora del equipo con 17 puntos, seguida con 16 por Laura Herrera, la mejor valorada del partido. Patricia Arguello con 11 fue la tercera jugadora que sobrepasó la decena. El Ben Vibre poco pudo hacer ante un UNB ovenasa con mucha confianza. Los que han sido mucho mejores a ellas, han jugado muy bien y han ganado con absoluta justicia. El UNB debutó la senegalesa en Diaye, que a punto está de cumplir 26 años. Jugó cinco minutos y metió esta canasta a pivot de 1'96, ha jugado en Irán y recala en Pamplona desde Estados Unidos, donde estaba estudiando. Y estas son las imágenes a las que hacíamos referencias. El momento en el que Messi recibe esa bota de oro que le acredita como máximo goleador de la pasada temporada. La imagen de este mediodía en Barcelona, 50 goles, tiene dos más que Cristiano Ronaldo. Y una vez más, esa humildad del jugador del Barcelona, dice que sin sus compañeros él no hubiese conseguido ese galardón. La Comisión Europea ha propuesto revisar las normas para la realización de evaluaciones de impacto. Medioambiental es nuestro apunte ecológico de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. El objetivo es hacer estos exámenes más estrictos, pero librando de estas exigencias mayores a los proyectos a pequeña escala y a aquellos adaptados para reducir su impacto. Bruselas quiere asegurar que este procedimiento se pone en marcha solo si es necesario y que solo se someterán los proyectos con un impacto significativo en el medioambiente. La propuesta comunitaria aboga por reforzar las reglas para una mejor toma de decisiones y evitar daños medioambientales. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. Cuando el viajero llega a Tudela por el puente del Ebro, lo primero que ve es a él es el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús que acaba de cumplir nada menos que 70 años, velando por todos los tubelanos. Lo hace desde el alto del Cerro de Santa Bárbara. Su construcción costó 64.000 pesetas del año 1940. Este monumento, el tubelano Corazón de Jesús, está de aniversario y es que el pasado sábado se cumplieron 70 años de su inauguración el 25 de octubre de 1942. El monumento cuenta 20 metros de altura de los que 8 pertenecen a la imagen de Jesús que bendice con una mano desde lo alto a todos los tubelanos. Fueron los jesuitas quienes impulsaron su construcción en 1940. Nació la idea de, después de la guerra, de hacer algo que de alguna forma unificara el espíritu de los ciudadanos de Tudela que había estado bastante fraccionado el espíritu en tiempo de la guerra. Su construcción costó 64.000 pesetas, 43.000 para los italianos Boschi que realizaron la imagen, casi 13.000 para el bañilería, 7.600 pesetas para el arquitecto y 1.000 pesetas para el andamio. El ayuntamiento pagó la mitad y el resto se sufragó con aportaciones de los fieles tudelanos. Se abrió al pueblo de Tudela para que ellos pudieran colar libremente para la creación de este monumento con unas cuotas muy bajas, una aportación muy baja que va desde dos pesetas, pero que claro, estamos hablando de la década de los 40. Algunos aún recuerdan la fiesta que supuso su inauguración en la que repartieron a los niños un bollo y una naranja. Mucha fiesta, mucha fiesta, me recuerdo así porque soñamos con nuestros padres por arriba. Para los tudelanos tiene un significado especial. Para mí mucho, lo tengo enfrente de mi casa, para mí mucho. Para mí todo porque llevo viviendo aquí desde los cinco años, en este barrio. Como para muchos tudelanos, que nos está ayudando desde allá arriba, y los creyentes la veneramos mucho. Ha sufrido tres accidentes. La mano derecha ha sido seccionada por un rayo en dos ocasiones, en 1971 y en 1999, y en 1986 otra tormenta decapitó la figura. Por eso ahora cuenta con un pararrayos. Lleva 70 años dando la bienvenida a los visitantes a Tudela, y por eso sin él la ciudad no sería lo mismo. Lo habrán notado de sobra en las últimas horas. Las temperaturas se han desplomado en muy poco tiempo. Ha llegado el frío y lo ha hecho para quedarse. Y a pesar de todo, a más de uno le ha pillado por sorpresa. Si el frío les ha cogido por sorpresa... No estábamos preparados, no. Ha venido así de pronto. ...y lo han tenido que combatir como ella, pronto empezarán a notar sus consecuencias. Hombre, es bastante frío, la verdad. En Zaragoza estaban prevenidos para hacer frente en apenas 24 horas a un cambio radical de los termómetros. Cuatro se lo hacía. Abrigos, gorros... El pelo no se sabe uno, lo que abriga hasta que se pierde. Y bufandas... La bufanda que si no la garganta se resiente. ...para evitar catarros. Así no me enfrío, ya llevo tres años que no he cogido catarros. Aunque en San Sebastián el secreto para no enfriarse es bien distinto. Pues no sé si ese es el secreto, pero yo no cojo catarros. Ya llevo más de 20 años que no he cogido un catarros. Y no se dejen engañar por el sol. Muy bien, encima con sol y todo. Porque las temperaturas han bajado en el País Vasco y en todo el norte. Sí, 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 hoy ya se ve que ya bajaron las temperaturas. Sí, se nota, o sea, ya hace más fresco, pero es normal. Se nota mucho, se nota mucho. Se nota y hoy en todo el país. Y ahora frío. Fue muy frío aquí. Sí, bastante frío. El frío está en boca de todos. Bueno, pues para entrar en calor les podemos recomendar, por ejemplo, un estreno de cine y de los buenos. Skyfall es la última película de la saga del agente secreto James Bond. Se ha convertido en el estreno más visto en todo el mundo. Y es el segundo más taquillero de todos los tiempos en Reino Unido. La película tiene como protagonista a Daniel Craig y al español Javier Bardem como el villano, el villano Silva. Es el mejor estreno de James Bond en los últimos 50 años de historia. Se va a estrenar en las pantallas españolas el próximo miércoles. Hoy los protagonistas presentaban la película en Madrid y Bardem, por ejemplo, ha hablado del look de su personaje. La cuestión de hacer un personaje que crea una situación incómoda al oponente, más que dar miedo o ser amenazante o violento, es crear situaciones incómodas. Que no sepas lo que va a suceder. Y eso tenía que estar también traducido en el look, con lo cual buscamos un look bastante incómodo de mirar. Y un lago así, lo que decías del espejo y mirarte con la peluca rubia, pues eso es tangencial, es un daño colateral. Pues dejamos un momento al lado la ficción para hablar de situaciones reales y complicadas en nuestro tiempo de entrevista. Porque hoy está con nosotros Jaime Gallego, es jefe de Neurología del Complejo Hospitalario de Navarra, porque hoy además es el Día Mundial del Ictus. Se llama la atención sobre esta enfermedad y sobre ello queremos hablar. Hemos hablado datos, hemos escuchado cifras y aunque los datos a veces son fríos, también preocupan. Y no sé si son alarmantes, cuando decimos que 1.200 personas sufren al año, por ejemplo, en Navarra, un ictus. Sí, bueno, es la realidad, es decir, es lo que ocurre, ¿no? Entonces, alarmantes lo son porque es un proceso muy frecuente, es prevalente. Y lo más importante, de todas formas, es saber que tenemos medios para prevenir su aparición, su presentación y también para actuar en la fase aguda cuando ocurre. Hoy se ha insistido mucho en la prevención. Cuando hablamos de que es una enfermedad que llega de una forma, bueno, sin que notemos antes en nuestro cuerpo dolores o algún tipo de síntoma, ¿qué podemos hacer para prevenir? ¿Cómo podemos vigilar? ¿O hay que estar siempre vigilando? Bueno, la obsesión en nuestro medio es siempre tratar de conservar y preservar la salud. Cuando uno tiene en su medio enfermedades frecuentes, lo que tiene que saber es primero qué puedo hacer para evitarlas, para prevenirlas. Eso es importantísimo, es decir, es lo que desde el punto de vista de coste es más barato, es decir, se trata de evitar que aparezca la enfermedad con medidas muy normales. Estilo de vida, es decir, ser una dieta sana, hacer ejercicio, vigilar el peso, tener una vigilancia de aquello que puede favorecer, conocer qué es aquello que puede producir la enfermedad. Si la hipertensión, la diabetes, la cardiopatía, la obesidad, el consumo de tabaco, alcohol, etcétera, son factores de riesgo de la enfermedad, pues hay que procurar controlarse, conocerlo. Eso es una parte fundamental. Luego, cuando la enfermedad ocurre, uno tiene que saber qué está ocurriendo un ictus, qué está teniendo un ictus, es decir, qué síntomas da el ictus, qué es lo que debe hacer que movamos enseguida una red asistencial. El ictus es una urgencia médica, pero de primer nivel, de manera que el sufrir síntomas de esta enfermedad tiene que obligar inmediatamente a la activación de un sistema de alerta que traslada al enfermo a un medio hospitalario con medios para actuar sobre él. ¿Y cuáles son esos síntomas que a lo mejor no le damos ese dolor agudo al que no le damos la suficiente importancia y es la demostración de que estamos sufriendo en ese momento un ictus? ¿Cuáles son? El ictus habitualmente no duele, si bien efectivamente lo ha dicho usted, hay algunos pacientes que el único síntoma es un dolor de cabeza brusco, explosivo, intensísimo, que a veces produce una pérdida de conciencia. Esto es un síntoma de alarma, puede ser un ictus hemorrágico, pero hay otros síntomas como la pérdida de fuerza brusca de una mitad de un cuerpo, de una parte del cuerpo, el adormecimiento de la mitad del cuerpo, la sensación de imposibilidad para hablar, para pronunciar con desviación de la comisura de la boca, el tener un vértigo inopinado en alguien que nunca ha tenido nada, una inestabilidad inexplicable, brusca, son los síntomas de alarma de que puede estar ocurriendo un ictus. Algunas veces puede ocurrir un dolor, dolor de cabeza, no es lo habitual, lo habitual es que ocurse con otras manifestaciones. Ante esa situación, emergencia, activación de un sistema de alerta, que es el código ictus, traslado inmediato a un medio hospitalario para evaluación urgente. ¿Y qué pasa cuando hay personas que ya se han sometido, han pasado por ese ictus, están en ese proceso de recuperación? Y sí es importante a lo mejor que transmitamos un mensaje de positividad, porque muchas de ellas viven con el temor a que eso vuelva a suceder, puesto que de alguna manera les ha sucedido de una forma un tanto incontrolada, por así decirlo. Sí, bueno, el mensaje de tranquilidad hay que mantenerlo, porque si algo podemos decir es que la incidencia, el número de casos nuevos que hay en una población determinada se mantiene estable, esto es positivo, porque la OMS ya ha demostrado, y ha hecho ya predicciones de futuro, que hasta el año 2025 va a seguir aumentando de forma muy llamativa la incidencia, el número de casos nuevos. Navarra eso está estabilizado, hacia 1.200, 1.100, 1.200, 1.300 incluso. De estos, algunos enfermos son, lo que dice usted, una recurrencia, una recidiva, un nuevo episodio. Esto no es habitual, pero puede ocurrir. El mejor método para evitar esto es una adecuada prevención, en este caso secundaria, porque ha ocurrido tomar aquellas medidas de tratamiento médico y de estilo de vida más adecuadas. Por ejemplo, mire, hoy día tener una arritmia cardíaca, como la afiliación auricular, debe obligar a un tratamiento antitrombótico para evitar que aparezca lictus. Pero si ha ocurrido, lo que hay que hacer es emplear fármacos anticoagulantes. Y esto lo que no puede es dejar de hacerlo. El hipertenso debe controlarse la hipertensión. El enfermo que ha sufrido una enfermedad vascular cerebral, un ictus, tiene que seguir un tratamiento y desde luego mantenerlo. Prevención en el caso, no bajar nunca la alarma, pero sí vivir con cierta tranquilidad, que eso también ayuda. Prevención en el caso de que nunca se haya sufrido y en el caso de que ya se haya fallecido uno, extremar los cuidados al máximo, siempre siguiendo las recomendaciones de los médicos. Jaime Gallego, gracias, buenas noches, que antes además con las prisas por hablar del tema no le he saludado. Buenas noches por estar hoy con nosotros y por hablarnos de estos pequeños datos, un poco de prevención de este Día Mundial de Lictus. Gracias. Muchas gracias. Aquí cerramos esta segunda edición de Noticias en Navarra Televisión. Se quedan ahora con la información del tiempo, la bolsa y con todo el repaso del día. También con un análisis crítico en diario de la noche con Vera Villafranca. Adiós, buenas noches. Gracias.